ya que los nopales están lavados los ponemos en una olla con agua les agregamos un poco de sal los movemos y los vamos a poner a que hiervan cuando los nopales ya estén cocidos los apagamos y los colamos voy a cortar un poco los tomates los tomates y los chiles voy a estar usando 5 chiles y 8 tomates le voy a agregar cilantro ajo y cebolla le agregamos agua y lo molemos ponemos a calentar el sartén ya que está caliente le agregamos la salsa le agregamos los nopales la vamos a tapar y la vamos a dejar a que se hierva 5 minutos vamos a cortar el queso lo cortamos en rebanadas depende del tamaño de las rebanadas que quieran y lo agregamos a la salsa lo movemos un poco lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que se cocine 10 minutos a temperatura baja ya pasaron 10 minutos voy a moverlo un poco y pues aquí le puedo agregar sal pero como tiene mucha sal el queso así lo voy a dejar y lo voy a dejar a que se hierva otros 10 minutos más ya pasaron 10 minutos ya está cocido ya se cocinó el queso ya voy a mover un poco y pues ya los trozos pequeños ya se están comenzando a deshacer un poquito pero los trozos que son grandes pues ya quedaron cocidos no se deshacen entonces ya está lista para servir y es así como queda la comida la estoy acompañando con unos frijoles es una comida que queda muy sabrosa y pues con el tiempo queda el queso derretido pero tampoco se deshace queda algo firme entonces espero que les haya gustado la receta pero sobre todo que les haya sido de utilidad no olviden que si les gustó el video le den like comenten que les pareció la receta y que receta les gustaría que les prepare si tienen alguna duda también pongan en los comentarios si comparten me ayudarían mucho y los invito a que se suscriban a mi canal activen la campana de notificación para que sepan a que horas subo un nuevo video y pues es todo por el momento buen provecho adiós adiós